El recién estrenado Parque de las Tierras Leonesas de la capital acogió este viernes una siega al estilo tradicional. Con la hoz en la mano, el alcalde y aquellos que quisieron acercarse a este acto abierto al público, llevaron a cabo una labor propia de los pueblos de León que en la actualidad realizan las máquinas. Tras la siega del parterre de trigo y preparados ya los manojos de espigas, comenzó la separación del grano de la paja, afortunadamente a la sombra, mediante la técnica del vareo. A esa misma tarea se sumaron los niños y niñas de uno de los muchos campus de las escuelas deportivas municipales que se celebran en verano y que escuchaban con interés cómo esa planta, ese cereal, permite que ellos tengan listo el pan para sus bocadillos. Con esta actividad, el parque ha comenzado a cumplir con su labor educativa respecto a las labores agrícolas tradicionales de León. Didáctica es el punto de vista también, no solamente visual, del conocimiento de las distintas especies que se producen en parte de nuestra provincia, sino también didáctica, como hemos visto ahora desde el punto de vista también de cómo se trataba el producto, qué se hacía con el producto, qué se hacía con el trigo, qué se hará con el centeno, con la cebada, qué se hará con las uvas, etc. Entonces, a lo largo de las distintas épocas del año, también en función del momento de la recolección, pues se irán haciendo distintos talleres con los centros educativos, con los niños. La sega del trigo es la primera de las próximas que habrá en los distintos cultivos que crecen en este parque de la palomera y el ayuntamiento también tiene previsto llevar a cabo talleres para las personas mayores, como la realización de injertos en los cerezos. Respecto al mantenimiento del parque, el alcalde ha reconocido pequeños actos de vandalismo, pero en líneas generales ha valorado de forma positiva la actitud de los leoneses con este espacio verde abierto las 24 horas del día. Es cierto que ha habido algún pequeño acto de vandalismo, eso casi es inevitable, pero de manera general yo creo que el funcionamiento está siendo muy bueno, no ha habido que formalizar ningún tipo de queja ni denuncia importante al respecto y por tanto yo creo que esta es la línea a seguir. Esto es de todos, lo tenemos que mantener, lo tenemos que cuidar todos y como toda la ciudad, no solamente este parque sino como toda la ciudad, así que en ese sentido muy positivo y muy agradecido tanto a la empresa como a los vecinos. Cabe señalar que el Ayuntamiento de León trabaja ya en la ampliación del Parque de las Tierras Leonesas en más de 2.600 metros cuadrados que se sumarán a los 16.000 que fueron inaugurados el pasado mes de junio.